Bienvenidos a todos a este canal sobre Sincity Builded. En este truco explico el primer truco avanzado sobre el chat. Sí, el chat tiene trucos avanzados y muy buenos. Seguro que os sorprende a más de uno. Esto que acabo de poner como ejemplo lo he puesto de una vez, no son tres mensajes. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues quédate y sabrás hacerlo. Y si te quedas hasta el final os dejo una pregunta a ver si alguien es capaz de resolverla. Mi nombre es Atlantis, pertenezco al club Isla Atlas. Este truco poca gente lo conoce. Es muy curioso y es un truco básico en el sentido de que otros trucos del chat se apoyan en él, pero es un truco sin duda avanzado. Así que empecemos con el primer truco avanzado sobre el chat. Hay gente que no es curiosa, pero otra estoy seguro que sí. Y más de una vez se habrá preguntado ¿por qué no puedo intercalar escritura con símbolos gráficos en el chat? Pero la realidad es que sí se puede, solo que no se sabe qué se puede hacer. Y para esto está este canal, para enseñaros hasta la última amiga del juego. Simplemente con poner ciertas palabras reservadas entre llaves en el chat de Sincity Builded, el juego lo transforma en emoticonos. Ahora la clave es saber todas las palabras reservadas del juego. Y para ello tenéis la información en la web de islaatlas.com, por supuesto. Aquí solo os pondré unas cuantas. El enlace de la descripción podráis ver todas. Este truco es curioso, pero tiene ventajas y claros inconvenientes. Pero vayamos por partes. ¿Cómo se hace esto de las llaves? Pues tan sencillo como abrir el chat, poner el símbolo de la llave, que según vuestro teclado puede estar en un sitio u otro, luego se escribe seguido la palabra reservada y luego cerramos la llave. Esto yo lo descubrí hace muchísimos años, luego explicaré el cómo. Aunque la lista de palabras reservadas las encontré con la ayuda de otro jugador, que por cierto se llamaba Atlantis también, que era de Dubai, y que me ayudó a conseguirlas todas, o la gran mayoría de las que me faltaban. Completarlas todas lo hicimos hace un par de años, como mínimo, yo creo que ya casi tres. Así que, aunque ese jugador ya está inactivo, mi agradecimiento para él. Pongamos un ejemplo. Os digo una primera palabra reservada, happy. Pero ojo, en minúsculas, todas las letras. Happy en inglés es feliz. Y veamos qué sale cuando lo pongo entre llaves. Abro el chat. Pongo llave. La palabra happy. Fijaos que la palabra la pongo justo a continuación, sin dejar huecos ni nada. Y al final, también sin dejar espacio, cierro la llave. Le damos a enviar y ahí lo tenéis, el emoticono de la sonrisa, el verde. Pues así con todo, imaginaros que quiero poner el símbolo del metal. Pues entonces ponemos llave, la palabra reservada metal y fin de llave. Le damos a enviar y aparece el símbolo del símbolo del metal. Y si queremos poner más de uno, pues igualmente voy a usar otra palabra reservada para que vayáis viendo los distintos símbolos. Ponemos llave, la palabra reservada notice. Cerramos la llave. Abrimos otra llave. La palabra reservada notice otra vez. Y cerramos la llave. Cuando le damos a enviar, aparecen dos símbolos de admiración, ya que la palabra reservada notice, notice notice, hace referencia a este símbolo gráfico. Ahora, todo esto tiene unas limitaciones claras y unas particularidades. Lo que debemos saber es que, al igual que los símbolos gráficos, cuando escribimos mediante el chat gráfico, hay un máximo de seis símbolos en total por entrada. Es decir, lo que permite son seis llaves en total. Aquí los más curiosos estarán pensando, ¿y puedo poner símbolos gráficos con texto? La respuesta es sí, pero conlleva unas restricciones. Podríamos pensar que podemos escribir un número 8, poner un ejemplo, junto a un símbolo gráfico de un cemento. Por ejemplo, poniendo 8, llave, la palabra reservada cement, y cerramos la llave. Y funciona, pero con ciertas particularidades, no como esperamos. Como veis, al poner esto y darle a enviar, ha escrito el número 8, pero ha puesto debajo el símbolo del cemento. Porque efectivamente, se pueden intercalar texto con símbolos gráficos, pero cada uno de ellos estará en una línea distinta. Esta es una condición inevitable de este chat, como está constituido, y hablo de octubre del 2023. Pero además, hay más particularidades, como que no admite más de cinco líneas en total por mensaje, entendiendo que hay un salto de línea cada vez que se pasa de símbolos gráficos a texto, o de texto a símbolos gráficos. Además, existe el límite máximo de caracteres permitidos por mensaje, que es de 140 exactamente, y los símbolos gráficos no cuentan como un carácter, sino que cuenta como su forma escrita entre llaves. Quiero decir que si el símbolo del taladro, cuya palabra reservada es drill, junto a la llave de inicio y la llave final suman nueve, digo, perdón, suman siete caracteres, pues eso es lo que ocupa escribir el símbolo del taladro. En este caso, tendremos 140 menos siete caracteres, pues 133 caracteres que quedarán disponibles para escribir otras cosas, aparte del símbolo gráfico del taladro. Desde ahora, puedes escribir todo un texto en un solo mensaje. Los mensajes tienen más particularidades, pero ya lo voy a dejar para otro vídeo, para que este no se haga un vídeo muy largo. Si alguien se pregunta cómo descubrí esto, pues enseguida lo cuento, y en breve os dejo una pregunta inquietante. Antes, por favor, ayuda al canal con tu me gusta, suscríbete si no lo has hecho, y dale a la campanita para que se te notifique cuando suba un nuevo vídeo. Esto de las llaves lo descubrí hace ya muchos años, más de cinco. Estaba yo en mi primer club, que ni siquiera era la Gran Manzana, ni mucho menos Isla Atlas, sino que en el primero, estábamos en 2017, y los desarrolladores sacaron una actualización donde permitían seguir jugando aunque no hubieras actualizado el juego. Evidentemente fue un error de los desarrolladores, y por casualidades y carambolas, en esa actualización metieron nuevos productos. Yo no recuerdo ni cuáles fueron. Yo en ese momento no tenía las actualizaciones puestas de forma automática, recuerdo que jugaba aún en mi tablet, y claro, seguí jugando sin actualizar. Mi compañero por aquel entonces me decía que si había visto los nuevos productos, y al decirle que no, en el chat me puso uno de ellos. Pero yo, al no tener el juego actualizado, en vez de ver el producto, lo que vi, efectivamente, era la llave, una palabra reservada, que hacía referencia al producto, y el cierre de la llave. Claro, me percaté enseguida de cuál estaba siendo la manera de actuar del chat. Lo único que hacía era interpretar texto para mostrar los símbolos gráficos. Y con la curiosidad entonces empezamos a probar mi compañero y yo, y dimos con muchas palabras reservadas. No había tantos productos como ahora, por lo que descubrimos muchos. Y aquí la moraleja. A veces los errores de los desarrolladores sirven para algo. Por último, os voy a lanzar una pregunta a ver si alguien es capaz de averiguarla y responder a mi duda. La pregunta es, ¿cómo carajo se introduce un retorno de carro en el texto? El retorno de carro, para quien no entienda el concepto, es una separación entre líneas. Porque veréis, yo cuando he copiado texto de algún sitio y lo he pegado en el chat de Synthity Welded, estoy seguro que la edición, os lo estoy poniendo un ejemplo, me lo ha pegado tal cual, incluido su separación de líneas. Pero sin embargo, no soy capaz de, con algún comando en el chat o algo, hacerlo. Y me sería realmente útil. Si alguien lo sabe, se lo agradeceré muchísimo. Incluso haré una mención especial en la página web de islatlas.com si lo desea. Ahí dejo mi incertidumbre, a ver si esta vez alguna cabeza pensante y curiosa es capaz de resolver. Solo espero que os haya gustado. Gracias por ver los vídeos hasta el final. Nos vemos en SCBI. Un saludo a todos.